Toma 58 bienvenido gente a mi canal de youtube como ya me conocen soy el marito quiero mandarle un saludo a toda la gente de youtube que se suscriba a mi canal que le dan me gusta a mis vídeos y este que lo visitan nomás no es necesario que le den me gusta solamente que lo visiten ya está con eso ya está este bueno hoy vamos a hacer algo distinto vamos a llamar a números cualquier número x a llamar a la gente y a ver qué dicen a ver que le decimos cosas que lo dejamos medio de cara a ver cómo reaccionan vamos con el primero a ver cómo a ver qué dice y 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 ¿Qué hacemos con el cadáver? Cortó, se cortó Vamos a llamarlo de nuevo Bueno gente Vamos con el último A ver cómo reacciona Vamos allá ¿Qué hacemos con el cadáver? ¿Qué hacemos con el cadáver? ¿Qué hacemos con el cadáver? No, ¿qué hacemos con el cadáver? No te hagas el boludo, solo te estoy preguntando qué hacemos con el cadáver Lo tengo acá en casa ¿Cómo está? Voy a llamarlo de nuevo Voy a llamarlo de nuevo ¿Qué hacemos con el cadáver? No te lo vuelvo a decir ¿Qué hacemos con el cadáver? ¿Qué hacemos con el cadáver? No te lo vuelvo a decir No te lo vuelvo a decir Gracias.